¡Hola amigos! Hoy vengo a hablarles de Space Jam 2, una nueva era. Cuasi-secuela tardía de una película de hace unos 25 años en la que retoman su premisa sobre cómo los Looney Tunes deben hacer equipo con una estrella de la NBA para ganar un partido de basquetbol y así salvar sus pellejos. Solo que ahora en lugar de Michael Jordan está LeBron James, y en vez de extraterrestres, el antagonista de Space Jam 2 es un algoritmo consciente de su propia existencia, el cual pretende aprovechar el actual conflicto entre el atleta titular y uno de sus hijos con tal de llevar a cabo su plan. Ese es a grandes rasgos el meollo de esta continuación cuyo referente más obvio, sin contar la primera película de Space Jam, bien podría ser la secuela de Ralph el Demoledor y en menor medida Ready Player One, no solo por el hecho de que ahora la trama se desarrolla casi en su mayoría dentro de un mundo virtual estrafalario, sino también por todo el desfile autoindulgente y medio innecesario de todas las propiedades intelectuales cuyos derechos todavía le pertenecen a la Warner Bros. Cuestión que si bien puede resultar algo graciosa y por momentos casi hasta inspirada a la hora de reintroducir a los Looney Tunes en otros entornos, cuando llega el juego de baloncesto en sí, al menos para mi cerebro de anciano, si fue algo excesivo y distractor ya que aun si la animación es objetivamente superior y más variada que la de la primera película de Space Jam, esto fue a costa de la sencillez y la cohesión, siendo la parte más notoria el sector de espectadores disfrazados de los personajes de la Warner cuya presencia bien pudieron haberla omitido, o animarla por completo como con los monigotes más grandes, o de plano copiarla y pegarla como con el breve cameo de los nerdlocks. Puede que se oiga muy tonto, pero siendo el apartado visual el apelativo principal de un largometraje como este, creo que mencionarlo no está de más, ya si prefieren un estilo por encima del otro, pues la cuestión estilística les da lo mismo. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es que la película está un poquitín larga, rondando cerca de las dos horas, y si su trama no les resulta atrayente, o si desde un principio nunca fueron fans del humor de los Looney Tunes, o si peor aún, son de los fenómenos semipervertidos que insisten en defender la supuesta integridad artística de los diseños originales de personajes como Lola Bonnie o Pepe Le Poo, entonces difícilmente les recomendaría Space Jam 2 debido a sus relativos cambios de enfoque. Digo, tampoco es como que la primera fuera objetivamente buena y las diferencias entre ambas bien podrían ser marginales, por no decir inexistentes, para el espectador casual, pero ambas películas igual pueden ser divertidas en tanto conecten con su sentido del humor oscilante entre lo pueril y lo simplón, como el de las caricaturas de los Looney Tunes en general, además de que el reparto humanoide no está tan mal, destacando a Don Chiddle como el etéreo villano, que a su vez sirve como recordatorio involuntario y medio jocoso sobre la pérdida de privacidad propiciada por el progreso tecnológico, entre otras cosas. Fuera de eso, realmente no hay mucho que pueda decir sin entrar en spoilers, así que he de insistir en que si bien los señalamientos hechos hacia Space Jam 2 sobre su cinismo corporativo y su humor caduco son relativamente ciertos, lo mismo podría aplicar para la primera, y como sé que hubo gente que la disfrutó, seguro habrá quien pueda gustarle la secuela también. Y si es su caso, no los juzgo. Después de todo, igual a mí siempre se me hicieron chistosos personajes como el Pato Lucas o Silvestre, así que yo qué sé. Pero como sea, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Guau!